Hoy, este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba y en especial a Luis Manuel y a Michael Olsombo que no están aquí presentes físicamente pero sí presentes en nuestros corazones. ¡Viva Cuba Libre! ¡Cuba la Casa! ¿Dónde están mi gente de Cuba? ¡Cuba la Casa! 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 ¡Cuba ha sido un país! ¡Cuba nunca ha sido un pueblo de llorar! Si está llorando ahora es por algo Esto es para mi país por la libertad de expresión y por la libertad de los cubanos Y el Latin Grammy es para... Que adrenalina es Patria y vida ¿Qué? ¡Cuba la Casa! ¡Cuba la Casa! En primer lugar quiero darles gracias a Dios. Gracias a Dios por hacer esto posible. A mi Cuba. Pero sobre todo, sobre todo a una persona. Amor, amor. Esto lo empezamos en casa en una cocina y mira dónde estamos ahora. Pero a mi madre, a mi madre que me dijo, hijo, tenga el valor de hacer lo que mi generación no hizo. Pero mami, el valor lo tienes tú como mujer de dejar a tus hijos que cumplen sueños. Este Grammy se lo dedico a todas las madres latinas del mundo que luchan por el sueño de cada hijo. A mi Cuba Libre. Amante a los hombros. Y díganos todos. ¡Patrión y Vida! ¡Patrión y Vida! ¡Patrión y Vida! ¡Patrión y Vida! Gracias a Cuba. Gracias por todo. ¡Viva Cuba Libre! ¡América Latina! ¡Viva todos los demás presos políticos que están en Cuba! ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Viva Cuba Libre!